Gracias, señor presidente. Los familiares de los diputados asesinados por la FARC en el Valle del Cauca le pidieron a Juan Manuel Santos que los miembros de este grupo sólo ejerzan la política una vez sean sancionados por la justicia especial. Si bien comparto que se debe someter a la justicia antes de poder participar en política, es un error que ésta quede desmarcada en la justicia especial, pues en éste no sólo es un sistema costoso y que amplía la burocracia de altos funcionarios seleccionados por delegados de la FARC, también es un sistema de impunidad para estos últimos. Según el marco fiscal de mediano plazo, este sistema paralelo de justicia que nada resuelve los problemas de la justicia ordinaria colombiana costará casi 300 mil millones de pesos al año. El sistema está integrado por 63 nuevos magistrados, casi lo mismo que hoy tienen las altas cortes, muchos de los cuales tienen una clara tendencia ideológica antiuribista. 11 de los 63 magistrados definirán la verdad en el contexto del conflicto en Colombia. Esto puede conducir, señor presidente, al país a un riesgo muy grande en materia de verdad, pues el interés de la FARC no es otro que convertir en victimario al Estado para justificar sus crímenes. La FARC quedarán con sus acciones legalizadas mediante acciones simbólicas, pero con absoluta impunidad. Asimismo, este tribunal puede ser utilizado para perseguir a la oposición, como lo han hecho en Venezuela. Por lo tanto, convertirían a la JEP en un instrumento político para sacar de la arena pública a todo aquel que se convierta en amenaza para que la FARC se tome en el poder en Colombia. Sería el principal instrumento político de la FARC. Finalmente, este es un sistema que le va a aplicar medidas preferenciales a los miembros de la FARC y que podrá condenar a funcionarios públicos y agentes del Estado, incluidos los miembros de la fuerza pública, aplicando ante estos últimos el concepto de la responsabilidad de mando y no ese mismo concepto sobre los miembros de la FARC, cuando debería ser lo contrario. Por esta y otras razones, considero equivocada la posición de los familiares de los diputados del Valle del Cauca asesinados cobardemente por la FARC. No quiero creer, señor presidente, que los familiares de los diputados le estén haciendo juego a la FARC. Muchas gracias. Gracias.